Como ya les presentamos hace unas semanas, una coordinadora está trabajando en el proyecto Vive Alma, vía verde de la Algarvía malagueña, con la idea de recuperar la antigua línea de ferrocarril de Coim a Málaga como vía verde. Para su promoción, la coordinadora ha organizado una caminata de unos 5 kilómetros para el domingo 17 de mayo, que llegará hasta el puente Faala y donde participarán grupos de otras localidades. Lo hemos programado para el 17 de mayo a las 10 de la mañana en la antigua estación del tren de Coim. El recorrido va a ser 5 kilómetros, si el que lo quiera hace 10 vueltas va a ser 10 kilómetros, desde Coim hasta el puente Faala, que pertenece al municipio de Orin del Grande. Desde aquí quiero invitar a todos los ciudadanos de Málaga y las provincias que se acerquen, que esto va a ser una cosa muy bonita, va a venir mucha gente con sus familias, con niños pequeños, ciclistas, caballistas y gente andando. Va a ser un día muy bonito. Es una propuesta que parte de la ciudadanía, que lo hemos visto con muy buenos ojos por parte del Ayuntamiento de Coim, tanto el Ayuntamiento de Coim como el Ayuntamiento de la Orin del Grande y como Consejales de Deporte, pues bueno, vamos a apoyar esta caminata que lo que viene a reivindicar es la reapertura o la puesta en valor de la Vía Verde-Algarabía. Se está trabajando mucho, se está intentando recuperarla en su total recorrido, pero ahora como primer paso se va a poner en marcha esta caminata el 17 de mayo. La intención de la coordinadora es crear una Vía Verde dando respuesta también a la tendencia en auge de la práctica deportiva al aire libre. Además, también consideran que se incrementaría la actividad económica en los establecimientos de las zonas por la que discurre. Y esta alternativa que es de turismo, de ocio, de restauración, de hospedaje, es bastante interesante y creemos que es fundamental poder recuperarla y poder poner en valor esta Vía Verde-Algarabía, que esperemos pronto sea una realidad y podamos disfrutar de ella. Una gran oportunidad de poner en valor este tramo que está ahí un poco olvidado, era una idea que estaba pendiente cuando Semi, como representante de la Vía Verde, se puso en contacto con nosotros, con la Orin el Grande, pues nos pareció muy buena idea y desde el ayuntamiento hemos apoyado esta iniciativa y esperemos que se ponga en marcha y que no termine en la Orin el Grande, que llegue a Málaga como es la idea del proyecto final. La coordinadora quiere integrar esta ruta en las vías verdes de España y en el programa europeo de estos recorridos. Para su promoción están en las redes sociales, tienen un punto de información en Bicicletas Cecilio y recogen firmas y venden camisetas. En principio vamos bien, estamos funcionando bien, tenemos ya contacto con la presidencia de Vía Verde a nivel de España y de Europa, tenemos apoyo de los dos ayuntamientos, que es importante, y a la Orin de la Torre se sumará también el futuro cuando esto siga hacia adelante y tenemos el apoyo sobre todo, apoyo de las personas, que estamos haciendo una recogida fuerte de firmas, llevamos más de 2.000 firmas recogidas.